Nos encontramos en este emblemático restaurante El Lago, en Elviria, y entrevistamos a Fernando, que es el gran Chet, y la verdad nos complace muchísimo, es una persona que ya tiene una gran trayectoria profesional y puede aportar muchísimo a este emblemático restaurante, que como todo el mundo sabe, estrella Michelin, y que bueno, fíjate que es un gran reto estar aquí y superar todas las trayectorias que llevan, o sea, incorporar tus nuevas ideas. Fernando, me gustaría que todos los espectadores te conocieran un poquito mejor, aunque ya tú eres conocido porque me has estudiado también por aquí, ¿no, Fernando? Bueno, muchas. Sí, sí, estudié en Benavís, y muchas gracias por las palabras, igualmente. Bueno, estudié en Benavís, pero soy de Nerja, soy nergeño y malagueño, y cada vez me siento más marbellí, la verdad, llevo ya aquí ocho años, y bueno, es un gran reto, sí. Llevo ya aquí tiempo, un poco hemos tenido una transición, lo que pasa es que con la pandemia y con todo lo que pasó, pues al final hemos estado haciendo un trabajo muy callados, y ahora es cuando de verdad estamos desarrollando todo el 100% de lo que hacemos. Y es que el rodaje ya está hecho. Los rodajes ya han sido, han sido un par de añitos de rodaje, pero y con muchas circunstancias, ¿no? Así que ahora volando un poco. Yo creo que me hables de esta apuesta, ¿no?, que hacéis aquí también con los productos aquí de la tierra. Bueno, al final cocinamos Málaga, cocinamos territorio, y el lago siempre lo había hecho, y yo lo que he hecho es profundizar en eso, y seguir haciendo lo que se estaba haciendo, pero para mí multiplicándolo más todavía, potenciándolo muchísimo más, y actualizando un poco el restaurante a los tiempos que estamos. Yo creo que tenéis un menú de gustación, que también incluye lo vegetariano, carne, pescado, o en todo un poquito, ¿cómo se ha enfocado? Bueno, sí, tenemos dos menús. Tenemos el menú sazón, que es el menú de proteína animal, que es el menú normal de toda la vida, que todo el mundo conoce, de pescado, carne, verdura, de toda la vida, y luego estamos haciendo uno, que como cocinamos 80% de verdura, los menús, básicamente, dijimos, ¿por qué no hacemos uno totalmente vegetariano? Y hay muchísima gente, muchísima demanda ahora de ese tipo de clientes. Entonces, hacemos el menú terra, que es un menú 100% vegetariano, el único de Andalucía con el Estrella Michelin, y bueno, y va a estar una aceptación muy buena y guay, la verdad. Pero, pues, lo hacemos un poquito, ¿en qué consiste ese menú? Ah, sí, sí. Bueno, el menú, por ejemplo, el menú terra, al final son, en total, son casi 18 pases, al final son 7 snacks, 10 platos, que son, bueno, serían 9 platos, 6 platos salados y 3 postres, más minardiz y demás cosas. Son platos donde yo cocino verduras de mucho tipo, por ejemplo, cocino calabaza, como si fuera una carne, entre comillas, pero todos son verduras, o es un menú que realmente no cocino para, como digo yo, para vegetarianos. Cocino verduras, que es distinto. Así que lo que intentamos es hacer eso, es cocinar el territorio, cocinar las verduras, pero a través de un plasma de alta cocina, ¿no? No de, no directamente, por ejemplo, poner el tofu, está muy bien el tofu, pero no pienso en sustituir nada, sino que pienso que el territorio nos da suficientemente para poder construir un menú. Bueno, eso es una maravilla. Tú que eres también malagueño, y fíjate que aquí tenemos de todo, ¿no? Hay una buena tierra, donde ya lo habéis demostrado con crece, ¿no? Lo de kilómetro cero, de cuanto más sienta mejor. Sí, bueno, es que nada viaja bien, nada. Entonces nosotros reiteramos eso, y esa es nuestra creatividad, nuestra creatividad es no comprar una... Hay muchísimos productos buenísimos fuera de Málaga, pero nosotros defendemos lo nuestro, porque al final es donde nos sentimos cómodos, y yo creo que eso nos diferencia de la mayoría. Claro, pero también tenéis las carnes, tenéis el pescado, para que todo el mundo que quiera degustar todos esos platos, tenéis una amplia carta. Sí, tenemos una carta para que cualquiera pueda venir al lago y pueda comer una paletilla de chivo, pueda comer el mejor pescado de la bahía, luego platos también de verduras, pero sobre todo, bueno, para que todos... O sea, tenemos parrilla, cualquier persona puede venir al lago por la noche y pasárselo bien, aparte de todo lo que estoy explicando de mi degustación. O sea, que puedes venir a tomarte un primero, un segundo, un postre, como en cualquier sitio, y luego pues tener la experiencia de tener un menú normal o un menú vegetariano. Así que más es imposible, ya no sé cómo crear más conceptos. Fernando, siempre es un placer estar aquí, yo agradezco tu tiempo que nos dedicas hoy para explicarnos todos esos platos, otros conceptos, lo que tenemos aquí en el lago. Muchas gracias y enhorabuena. Nada, gracias. Bueno, pues volvemos a hablar con Antonio, que ya cuando se presentó estas innovaciones en el campo de gol, que estuvo tan bonita al aire libre, pero hoy estamos aquí en el restaurante, hoy estamos ya aquí contigo y con todos los compañeros de prensa que habéis hecho una apuesta para mostrarnos esos menús y también me gustaría conocer vuestro maridaje, porque todos los platos van maridados y tú eres un experto en esto, así que me gustaría conocer. Bueno, lo intentamos, Elena. En primer lugar, muchas gracias por venir, un placer teneros aquí en casa. Y bueno, hemos hecho para esta ocasión un maridaje muy especial, muy especial, teniendo en cuenta un poco la reforma que estamos haciendo de todo el servicio de vinos que teníamos en el restaurante, a la par también de nuestro servicio normal. Hemos intentado modernizar un poquito lo que estábamos haciendo y estar mucho más atentos y más pendientes del detalle, del servicio y de la atención al cliente como tal. Queremos que nuestro cliente se vaya con la máxima satisfacción posible de nuestro restaurante, que venga a nuestra casa a comer, que se sienta como tal en su casa y dando nuestro mejor servicio, nuestro mejor lado, para favorecer así que tanto la conjunción de comida y servicio sea todo uno. Y como complemento para ello, claro, está el factor vino, que es muy importante ahora. Hemos cambiado todo totalmente. De la mano de José Montimo, figura del sumiller, que no la teníamos antes en el restaurante, y de la mano de José Antonio Gómez, que es nuestro sumiller, hemos dado esa cabida a un segmento que no teníamos cubierto, que era el poder recomendar, el poder gestionar la necesidad del cliente hacia el tema del vino. Que todos los gestionábamos antes es solamente una persona, ahora está mucho más diversificado. También con él, pues, estamos realizando una carta de vino a la que queremos llegar con unas 300 referencias, siempre primando nuestros productos locales, nuestros productos de cercanía, nuestra esencia, nuestra seña de identidad, pero dando un pasito más, dando un pasito más, y este año estamos metiendo, cubriendo algunas sugerencias, algunas necesidades de clientes que nos pedían algún vino internacional. Estamos metiendo vinos internacionales que van muy bien con los platos que tenemos, para hacer una conjunción que vaya bien, y también dando un poco de cabida a lo que siempre hemos hecho y ahora estamos potenciando mucho más, en buscar día a día productores pequeños, vinos naturales, productos del entorno desconocidos, para darle a nuestro cliente la mejor muestra de nuestro entorno y un poquito más, un poquito más de explosión. Bueno, y básicamente pues eso, la verdad, la conjunción, a lo cual también podemos añadir los quesos, seguimos en nuestra base de queso artesano, quesos andaluces, hacemos una tablita de queso muy buena, acompañamos el menú, también sugerimos algunos destilados, estamos trabajando ahora mucho con las destilerías cercanas, como Gen, con las ginebras, y enfocado mucho también al vino del Terruño, como decía, por la zona de donde nosotros somos, yo soy de la Axarquía. La cristiana, ¿no? Es un sitio, vamos, privilegiado. Mi tierra la llevo en la sangre y eso prima, prima mucho, y de hecho, algunos vinitos que estamos metiendo, vino del terreno, vino locales, y muchas misterias, muchos alisados, que también son muy típicos, y dando una conjunción todo, logrando que, un poquito más de potencia para el restaurante, y a la par, reforzando un poquito todo lo que es el servicio, la conjunción mixta de los dos factores primordiales de que siempre ha sido el lago, la cocina, la sala, bueno, más que los dos factores, los tres, porque el cliente es el factor principal y el que intentamos cuidar con todo el amor del mundo. De hecho, lo tenemos claro día a día, son gente que vuelve, clientes que se tiran una semana aquí de vacaciones y vienen todos los días a cenar, a almorzar igual, en el caso de Midi, y estamos muy contentos, muy contentos de seguir en esa línea y luchando cada día por mejorar, claro. ¿Qué turismo que viene o la clientela que tenéis vosotros, de qué nacionalidad van a ser la mayoría? Tenemos un poco de todo, Elena, es verdad que a medio día ahora tenemos mucho más producto español, mucho más producto nacional, y por la noche, un poquito de todo, aunque primamos mucho el turismo ahora noruego, el belga, está veniendo también mucho, el sueco, bastante también, y cómo no, turismo local, mucha gente de Marbella, de la zona, que aún nos desconoce, nos vienen diciendo, no sabemos que estamos ahí después de 19, bueno, de 22 años que llevamos abiertos, y es un poquito, pero bueno, la verdad que enfocamos así un poquito, no tenemos una clientela como tal definida, es más que todo un batiburrillo, un segmento y una agrupación de un montón de nacionalidades, de factores, que vienen y que se van encantados y vuelven, y repiten, bueno, y esa es la suerte que tenemos, que repitan. Muchas gracias, Antonio, enhorabuena por tu trabajo. Un placer, por aquí. Bueno, vamos a entrevistar también a un compañero que queremos mucho, y es nacionalidad alemana, pero lleva aquí ya, bueno, media vida, ¿no? De él me lleva 18 años. Más que 18 años en Marbella y 25 años en España. Imagínate el tiempo, más tiempo vivo en España que en Alemania. Que has adaptado divinamente a todo, ¿no? La gente, el clima, la gastronomía. Tú me conoces ya mucho tiempo, ya, yo soy medio andalusia. Muchos años en el periódico, que con mucho éxito, con tus columnas, tus escritos, pero ahora en la radio estás teniendo también mucho éxito. Estás haciendo un programa también destinado a los alemanes. La verdad que sí, que es un programa de radio que se emite cada jueves en Radio Televisión Marbella en la 107.6 y un programa, la verdad que ha superado todas las expectativas, porque siempre tengo invitados diferentes. Hoy he tenido un experto en ordenadores, nuevas tecnologías, tecnología móviles y todo eso, y siempre intentamos un poco de presentar alemanes con estilos de vida diferentes y conocimientos y a veces también hay gente famosa, actores, deportistas y la verdad que seguimos adelante. Me ha gustado mucho esto que he hablado de la entrevista de hoy de ordenadores, porque es un mundo muy extenso y hay muchas complicaciones también, porque hay mucho fraude, hay muchas cosas detrás. No sé si se ha hablado también de cómo evitar esas cosas. Claro, claro, se ha dado un poco consejos cómo evitarlo o los miedos que no hay que tener, por ejemplo, a la hora de hacer online banking, reservar tickets por ordenador y todo eso, porque sobre todo la gente mayor tiene mucho miedo de hacer sus reservas ahí por internet y todo eso. Y claro, ahí de eso hemos hablado un poquito. Bueno, a mí también es complicado también dónde se meten, ¿no? Los niños hay que controlarlos, claro, hay que bloquear algunas cosas para que no se metan en cosas que no corresponden a su edad. Ahí también estamos detrás, claro. Vamos a probar ese menú de aquí del lago que nosotros hemos venido como medio cuando se ha hecho Estrella Michelin y todo. ¿Qué recuerdos te traes? Hombre, yo me acuerdo, creo que ya el primer año que he estado en Marbella ya he venido al lago cuando estaba como el chef Diego del Río, como el director Paco García. Ahora ha cambiado un poquito, hace tiempo que no he estado aquí y la verdad que me gusta mucho saber cómo el concepto que tienen ahora y el nuevo personal cómo afronta de defender siempre cada año en la Estrella Michelin. Muchas gracias, Desma. Vamos a disfrutar de esta escena y enhorabuena por tu programa. Gracias a ti. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación de hoy aquí con todo el equipo del lago. Estamos súper ilusionados, teníamos muchísimas ganas de presentaros presentaros todas las novedades. Fernando Villasclaras, nuestro chef, lleva ya tres años trabajando aquí como chef ejecutivo, responsable de la gastronomía de este magnífico restaurante. Antonio Jiménez, ya le conocéis la mayoría de vosotros, 19 años en esta casa, ahora es nuestro director y Roberta Panelli, una de las generaciones de los propietarios y ahora está aquí al frente de los eventos y un poco la que controla que todo el equipo esté en la misma línea, ¿verdad? Así que ellos mismos os van a ir contando y desarrollando todas las peculiaridades de su trabajo. Vamos a empezar con Fernando que os cuente, bueno, pues esos menús que ha puesto en marcha y algunos de los platos que vais a probar esta noche, luego Antonio como responsable de sala y un poco de la bodega que es su gran pasión nos va a ir contando también las incorporaciones y finalizará Roberta con esa parte de eventos por si en algún momento queréis dirigiros a ella en el futuro para organizar vuestras presentaciones o temas familiares, así que os dejo con ellos. Venga, Fernando. Buenas noches a todos. Bueno, soy Fernando Villas Claras, llevo aquí tres años justo un poquito antes de la pandemia. Bueno, voy a explicar un poco lo que vamos a comer hoy porque luego ya creo que luego ya iremos yendo a los detalles, ¿no? Bueno, lo que he hecho yo cuando entré aquí fue potenciar simplemente lo que teníamos. O sea, el restaurante siempre desde la época de Celia, Diego, Paco, bueno, toda la época que conocéis del lago siempre se ha hecho un buen trabajo de kilómetro cero, de cercanía y de todo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros ahora es potenciar eso. O sea, decir, bueno, utilizamos verduras pues tenemos más huertos, tenemos un poco así, ¿no? Entonces, el menú que vamos a comer hoy, por ejemplo, es un mix de los dos. Tenemos dos menús, uno se llama sazón y otro que se llama el menú terrá. Que el menú terrá es el nuevo que sacamos en octubre. Que es el único menú vegetariano con extraña de Michelin y de Ciencias de Lucía. O sea, que nos la hemos jugado un poco, hemos dicho, nos creíamos lo que estamos haciendo y así lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, el menú de hoy es un mix de los dos. Es un mix del terrá y del sazón, ¿vale? El sazón es un menú de proteína animal que es un menú normal de toda la vida. Empieza con verduras, marisco, descalcan, es el típico, ¿no? Y luego postres. Pero igualmente nos dimos cuenta que el 80% del menú es la verdura. Entonces dijimos, bueno, pues no nos costaría mucho hacer uno vegetariano, ¿no? Entonces, en el vegetariano es donde estamos haciendo un poquito más de creatividad y podemos ir cambiando mucho más los platos porque al final el producto de cercanía de verduras es muy difícil de mantener durante todo el año. Nos obliga siempre a estar cambiando. Así que eso es un poco lo que vamos a hacer hoy y lo que vais a probar que es un poco el mix de los dos restaurantes. Así que un poco. Bueno, y tu trayectoria habla un poco de ti que la mayoría de ellos no te conocen. Aprovecha. Bueno, yo he estado en varias estrellas de Michelin antes, estuve por ahí en San Sebastián, en Barcelona, en Londres, en varios sitios. Pero la cuestión es que yo llegué aquí a Marbella un poco de rebote porque al final iba a ir a un restaurante de una persona bastante conocida y no pudo y fui a otro. Y al final acabé con Héctor Perulena en 1870, al principio de 1870 allí en San Pedro y la verdad que fue una etapa muy buena. Aprendí muchísimo y luego a partir de ahí pues empecé a ser bastante jefe de cocina de algunos sitios en Marbella que casi todos los conoceréis pero fui cambiando cartas. Pero ninguno tiene una estabilidad porque al final Marbella no es que sea tampoco una plaza muy fácil para hacer cocina creativa pongamos. O creativa o de autor, ¿no? Entonces después acabé, bueno, acabé, por ejemplo, el Toromano, la verdad que estuve muy bien y hubo un proyecto que tuve que se llama el restaurante del Cuscus que está en la carretera ronda para arriba que era lo de la familia Parladé y entonces en ese momento hablando con Andrés me dijo coge y haz lo que quieras, ¿no? Y yo tenía un huerto allí maravilloso entonces fue un poco lo que siempre había soñado, tener huerto y tener un restaurante. Así que montamos un restaurante con la cocina nueva con todo abierta que al final el concepto era producto del huerto y un poco de técnicas un poco más. Entonces ahí fue muy, muy, muy bien hasta que llegó Paco y Paco me dijo ven para acá y en ese momento me dijo tú te atreverías tal, no sé, yo lo que quieras y en ese momento pues es como si te viene el Madrid, ¿no? Así que dije vamos, para adelante. Así que aquí acabé en el 2020 por eso. Así que es un poco la trayectoria. Perfecto. Antonio, te toca. Hablar. Pues bueno, buenas noches mi nombre es Antonio Jiménez en primer lugar la verdad gracias a todos por comparecer esta noche aquí en nuestra casa y tener la oportunidad de probar junto a nosotros la propuesta como preparador que espero que vaya a disfrutar. Bueno, hablando un poco de mí llevo aquí en esta casa 19 años ya casi que he echado los dientes de aquí. Me han pasado los mejores momentos de mi vida mi vida ligada intensamente al lago la verdad. Y bueno, retomamos un proyecto después de la marcha de Paco de ese año pasado y conjunto la entrada de Fernando en el restaurante dos puntos de inflexión que nos han servido para crecer y rejuvenecer un poco el concepto que teníamos del lago. Hemos tratado de darle una vuelta de tuerca no así y sin dejar de lado nuestra esencia que es el producto local nuestros agricultores de cercanía y todo lo que ello conlleva desde el vino hasta la verdura que trabaja Fernando ¿no? Pero dando un toquecito más actual hemos intentado reformar el servicio estar muy atento al detalle y hacer que el cliente se sienta como en casa cuando viene a comer. Puede ser algo positivo o algo negativo pero creemos que el cliente debe de sentirse como en casa que se sienta a gusto cuando coma. La comida le va a gustar y si el trato es también bueno va a volver. De hecho es lo que estamos consiguiendo. El 90% de nuestros clientes vuelven y lo digo que con mucha frecuencia con mucha frecuencia. Y bueno hablando un poquito del aspecto que estamos mejorando del trabajo junto con el equipo de sala que hemos formado hemos conseguido o introducido una figura que no teníamos en el restaurante hasta este año pasado en la mano de José Antonio Gómez por ahí lo tengo y la verdad que un chico joven con muchas ganas con mucho ímpetu muy formal y que está dándole una vuelta de tuerca a esa carta que estamos modernizando que es otro de los factores que estamos desarrollando al máximo siempre lo hemos caracterizado en nuestra trayectoria por tener una carta cerrada a vino extranjero lo hemos encontrado mucho en el producto local y vinos nacionales y ahora estamos teniendo otro tipo de demanda estamos metiendo vinos grandes añadas moviéndonos un poco por algunos puntos internacionales porque la demanda cada vez es mayor y hay que cubrirla la verdad y bueno tenemos ahí un factor siempre sin dejar de lado lo que siempre hemos hecho aquí o la señora entidad nuestra de movernos con nuestros pequeños bodegueros con nuestros sitios de confianza que nos van a probar todo lo que sacan antes de sacar al mercado que le diga nuestra opinión y decidir si esto va para adelante o no y bueno básicamente eso como decía primando el trato primando el servicio primando la calidad de sala para yo también la mano de nuestro maître Hassan Hatuchi que también lo tengo por ahí también una figura muy importante en el restaurante y bueno todos juntos hacer un senso de todo queremos que el equipo como grupo está formando y haciendo que el lago vuelva a subir otra vez y vamos esperamos que así que así sea y bueno y muestra de ello me lo diré vosotros después a ver lo que os parece lo que os vaya a degustar esta noche vale también bueno con Roberta que la tenemos negra la pobre todos los días nosotros siempre nos sentamos ahí en una mesita sí, sí para todas las ideas y ahí es donde salen luego todas todas las ideas y vamos hablando todos los días de lo que se podría mejorar y cómo van las cosas y eso y la cosa buena es que nosotros trabajamos muy juntos y sobre todo en la organización de los eventos una cosa que nos gusta hacer es siempre dar intentar a a dar lo mejor al cliente y siempre ¿cómo se dice? en español perdón soy italiana y nada aprobado y no que siempre intentamos personalizar a personalizar lo que quiere el cliente claramente siempre hay una base pero luego nosotros sobre esa base siempre personalizamos lo que lo que quiere el cliente además que nuestro restaurante nos consta también de un campo de golf de nueve hoyos de un campo de prácticas 17 apartamentos dos pistas de tenis un gimnasio entonces es un complejo muy muy grande y eso nos da la oportunidad de poder hacer muchísimas cosas desde bodas cumpleaños pedidas de manos porque tenemos muchísimas y aniversarios muchísimas cosas y por eso que os invito cuando queráis yo soy el contacto directo y luego yo con ellos me pongo y trabajamos en lo que se puede hacer y además de eso quería dar las gracias a Pilar y a Ángel para colaborar con nosotros haber empezado a colaborar juntos y es un placer teneros todos aquí hablamos con Roberta que ha hablado también esta rueda de prensa con los medios de comunicación y bueno tiene una gran trayectoria porque me decía Roberta y eso vale mucho empezar desde abajo desde los pilares para ir creciendo así que conoces todos los departamentos y llevas ya aquí a la trayectoria ya llevo aquí ya dos años y medio empecé abajo en la recesión del golf haciendo un poco la recepcionista como lo cadimaster se llama lo que trabaja en la recesión del golf y por la noche estaba de hostes al restaurante y ya luego con el tiempo he ido desarrollando un poco mi figura y descubriendo cosas y ya lo que me ha apasionado en la organización de eventos y así ahora mismo estoy en la organización de los eventos y en la gestión del marketing digital y también un poco de la organización aquí de los chicos la única mujer entre todos los hombres ¿cómo gestionar tantas cosas? bueno hay mucho es muy difícil pero bueno hay que estar muy calmos y eso claro mencionaba que tenías el hotel claro tenéis vuestra zona de spa ¿no? que es solamente para los clientes o también es para el público no eso también para el público tenemos 17 apartamentos que se dividen en 12 estudios 3 apartamentos de un dormitorio y 2 suites que están justo aquí arriba en el restaurante y con el hotel vamos creando también ofertas tanto con el restaurante y el hotel de una noche que pueden probar un menú degustación y luego quedarse aquí a dormir así que pueden beber bien y no conducir un fin de semana ahora que viene San Valentín en febrero pues ya es una propuesta ya tenemos una propuesta dentro de poco va a salir y ya os mantendremos informados muchas gracias felicidades por tu trabajo gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.